Agradecemos la participación de Gustín Prado. A continuación vamos a tener la participación de Gonzalo Portocarrero. Nació en Lima en 1949, estudió primaria y secundaria en el Colegio Recoleta y estudió letras en la Universidad Católica de Sociología en San Marcos. Hizo una maestría en la Flaxa de Chile y un doctorado en el SEX Inglaterra. Actualmente es profesor del Departamento de Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Ha publicado importantes artículos y libros sobre literatura de sociología y demás. Su ponencia se titula El mestizaje como práctica cultural, el caso paradigmático del país de Pauja, Delgado Rivera Martínez. Recibamos los confortos para nuestros jóvenes. Bueno, buenas tardes a todos y todas las presentes. Yo agradezco a Gustín por su invitación a participar en este coloquio. En realidad apenas recibí esta invitación me apresuré a responder que sí iba a participar, aun cuando lo que tenía entre manos era un trabajo en el ojo, por decirlo así. Un ojo que estaba terminado y que todavía no se ha terminado, pero que ya tiene, digamos, por lo menos un argumento más claro. La idea fundamental es que Delgado Rivera, de un lado critica lo que podría ser la versión colonial o colonizante del mestizaje, y de otro lado, como creador cultural, abre la perspectiva a una nueva manera de entender el mestizaje. La mezcla, la libriación, que es el fenómeno que define a la nación peruana, como también a otras naciones latinoamericanas. Entonces voy a leer algunas páginas de esta ponencia, todavía un poco informe, que es además demasiado grande, y que tiene como nombre la resignificación del mestizaje. Bueno, desde una suerte de concepción esencialista del mestizaje, como algo que ha dado, al cual hay que tributar una admiración, una fidelidad profesional, a una concepción del mestizaje como una práctica cultural más cotidiana. Bueno, desde la perspectiva del nacionalismo criollo, el Perú se define como un país mestizo, donde, según dice el célebre dicho, quien no tiene de inga, tiene de mandinga. El mensaje biológico y cultural se había dado en la época colonial, vencedores y vencidos, en ese tiempo de quietud y aproximación, se habían acercado y a sabón fundido para crear una suerte de sustancia nacional, la pluralidad, un modo de salir a partir lado y compartido por un número cada vez mayor de compatriotas. Y así, poco a poco, esta pluralidad, con su promesa democrática y integradora, terminaría por imponerse a todos los que habitamos el territorio del país. Esta visión que identifican en el mestizaje criollo de esencia del Perú, resulta finalmente más una propuesta colonial y antiindígena que una realidad consensuada, o menos aún realizada. Y es que esta idea de nación implica definir el mestizaje como un proceso en esencia determinada. Mientras tanto, el nacionalismo andino, en sus distintas vertientes, rechaza agredadamente esta visión del país. Y aunque no llega a partir de alguna alternativa, de no ser menos la entraña colonial del nacionalismo criollo para afirmar los valores del mundo indígena y su vigencia en el presente. A esta vertiente pertenece indudablemente la escritura de Ricardo Guilherme Martínez. Uno de los teóricos más vigorosos del nacionalismo criollo es Víctor A. B. León. Reconociendo muchos logos al imperio incaico, su perspectiva, sin embargo, es claramente colonial. Implica una suerte de continuación y perfeccionamiento de la imposición occidental. Se trata de una perspectiva que corresponde a lo que él llamó el patriciado del imperio, es decir, a ese núcleo de familia de clase media de la llamada ciudad blanca. Un grupo que se concibe a sí mismo como abanderado del legado hispánico-católico que a sus ojos sería el fundamento de la pluralidad. Así, la nación peruana se imaginaba por una comunidad que se define a partir de la fidelidad a un espíritu, a una suerte de sustancia vinculante que se cristaliza por la conquista a la que, según me lo hunde, deba recubrirse su verdadero carácter de empresa integral que, estoy visitando, su carácter de empresa integral que une al mundo antiguo y al mundo nuevo y que extiende la civilización cristiana a todo un continente en el empeño de asimilar y salvar a las razas aborígenes. Se puede decir, empleando en su hondo significado el concepto y término teológico de la asunción, que la cultura católica asume las tierras y las poblaciones de América infundiéndoles un nuevo espíritu. Esta inconclusa y enorme obra subjetiva trasciende el orden político-económico y tiene sus principales resultados en el orden social-humano superior. La peruanía nace en la construcción de las dos razas que no solo se yestuapusieron, sino que comenzaron a funcionarse y sobre todo por la cultura cristiana que crea el alma de nuestro pueblo. Cierro con eso. El relato nacional elaborado por la UNDE deja al margen la cultura indígena viva a la que deshecha un marcarismo sin lugar ni futuro en esa síntesis viviente, entre comillas, que es para la UNDE la peruanía. Por tanto, toda persona que aspira a ser un ciudadano muy bueno tendría que darle palga a todo el indígena que no está ahí incorporado en la síntesis de estiza plasmada en la época colonial. Desde esta perspectiva, la mayoría de los enestantes de territorios sobre los que el Estado peruano tiene soberanía no podría llamarse a un peruanos. En realidad los peruanos serían una minoría expansiva que en una suerte de nueva evangelización tendrían que iniciar a las minorías indígenas en el culto de esa sustancia de la peruanidad llamada a producir una comunidad de fieles definidos a partir del decisaje biológico y la depuración de lo arcaico, de lo indígena residual y un arte que compite con el legado hispánico-católico. Esta visión tan respectiva y excluyente de la nación y de la identidad nacional significa en la práctica, sobre todo como fue formulada en la década de los años 40 del siglo pasado, un intento de reducir a la mayoría del país al silencio y al desarrollo. No había para ellas una manera autorizada, legítima de mantener o preservar sus tradiciones. Desde este relato, la continuidad indígena queda analizada como persistencia en el atraso y la superstición. Es contra ese trasfondo que puede entenderse mejor la obra del gran escrito a Jaugino, el dado que lea Martínez. Primero como una crítica de la narrativa colonial criolla a la que se afilia la conceptualización de Beragunde y luego como señalamiento de una alternativa o una lucha contra el colonialismo que implica una forma distinta de identificar la nación. En esta alternativa, la democracia resignifica el mestizaje, ya no como síntesis sacralizada y obligante que devalúa a la indígena, sino como una pluralidad de entretejimientos o fusiones. El término entretejimiento reaparece en la obra de Rivera Martínez, constantemente. O fusiones que van creando un camino hacia una convergencia que no suprime las diferencias, pero que hace posible la creación de una comunidad descolonizada que aún tiene que definir el espíritu que la pueda unificar. Entonces, en los estrechos límites de esta ponencia, se concentraría en la crítica de Eduardo Rivera a la concepción colonial del mestizaje y en la nueva propuesta que este autor aporta, propuesta que resignifica el mestizaje como un proceso complejo y abierto que conlleva la multiplicación de encuentros y fusiones de las que podría ir vigiendo un nuevo relato, una nueva identidad nacional. La crítica del nacionalismo criollo es, animó el ver, magistralmente desarrollada en el cuento Ángel de Oconcate. Mientras tanto, en el país de Jaú, se traza el camino hacia una afirmación descolonizada de las sustancias culturales que coexisten en el país. Empiezo analizando el cuento Ángel de Oconcate, pero anticipo mis conclusiones. Sostengo que el cuento Ángel de Oconcate identifica los efectos disociadores de la narrativa colonial criolla en la subjetividad mestiza. En efecto, esta narrativa, al legitimar las identificaciones indígenas presentes en el mestizo, impide una fluida construcción identitaria, un pleno sentido de sí mismo, tanto en el plan individual como en el colectivo, y esta narrativa lo camina en cambio al limitismo de la culturación que implica la vergüenza y el silencio, el ocultar el repudiado componente indígena de los ojos de los otros y de sí mismo. En breve, lo lleva al apocamiento y la sumisión. El personaje del cuento Ángel de Oconcate está reducido a un silencio angustioso que resulta de su incapacidad para una expresión plena. El personaje está extraviado en el aliento de un sorilón que de preguntas y respuestas. No tiene memoria y, en consecuencia, no sabe quién es. Su vida es un perillenaje infructuoso tras un reconocimiento que lo fije como parte de una comunidad. Pero sucede en el posible ese reconocimiento por lo que su orfandad y su desarraigo resultan insuperables. el protagonista del relato tiene un cito hablar que no es de mística ni de campesina. Cierra la cita. No pertenece pues a ninguna de estas comunidades que conforman el mundo antiguo. Representa una parte no reconocida de ese mundo y él tampoco sabe quién es. Su relación consigo mismo no logra superar el desconcierto. Para empezar, su cuerpo y su ropa le resultan realidades extrañas y enigmáticas. Cito. Y aún más extraña mi figura ave, ave negra inmóvil habla y reflexiona. Esclavina de paño y cera sobre los hombros tan gastada y sin embargo espléndida. Sombrero traído un plumaje y jugón camisa de lienzo y blondas exornado para alí pobres y tan absurdo. En la descripción que el personaje ensaya de sí mismo hay pistas sobre su identidad que terminan sin embargo haciendo más implicado lo enigmático de su ser. Es una figura desconsultante. La expresividad de su rostro está para siempre detenida en una expresión de tristeza. Su vestido es inusual o su ropa aunque gastada deja bien un antiguo expletor o la huella de una ya raída grandeza. Y la gente que lo ve que son indígenas y que se asumen como tales se sorprende pues su figura no termina de cuadrar en ningún esquema clasificatorio y tampoco ayuda a su incapacidad para expresarse. Para sus interlocutores la duda permanece aunque por sus propas tengan la sospecha de que se trata de un lanzante de una suerte de condenado o estatus sufrimiento solo podía implicarse congada por algún exceso a los millas quizás por el crecivismo de la danza en que había participado. Sigo con otra cita ¿Cómo lo iban a pensar en un lanzante extraviado en la receta? Decían en la lengua de los saibos ¿Quién será? ¿De qué baile será esa ropa? ¿Dónde habrá avanzado? Y los que se topaban conmigo me preguntaban ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu pueblo? Como yo callaba y notaba el raro color de tus pupilas y mi abstraimiento y melancoría acabaron por considerar que había partido el juicio a la vez que la moría quizás otra vez por el crecimismo de la danza en que había participado y comentaba pobre no recuerda ya a su padre ni a su madre ni la tierra donde vino el mundo y nadie tal vez lo busca. El personaje suscita se reunía el personaje suscita una mezcla de entre comillas sorpresa temor y compasión hay campesinos que le colocan ofrendas a su paso abro nuevamente comillas y como nadie me escucha hablar nunca ni siquiera un monosílabo se concluyó también que había perdido el uso de la palabra pensamiento comprensible pues sólo a mí mismo me dirijo que un discurso no se traduce en el más leve movimiento de los labios cierro comillas sumergido en su mundo interno incapaz de responder a las preguntas que le preguntieran ubicarse en la realidad es un extraño para sí mismo alguien condenado a la soledad y el desarray su elaboración de impulsivo es un interminable monólogo interior que no llega a ninguna conclusión hablo comillas una tenaz resistencia interna impide toda forma de comunicación con los demás y con mayor razón todo diálogo y así es mejor sin duda cierro comillas esta penaz resistencia interna que le pide pensarse es un enigma que no puede resolver sus interrogantes no tienen respuesta hablo comillas ¿cómo entender la cinturna corriente que la absorbe y me haces ¿cómo explicar este tabío y la obstinación con que a él me aferro no podría responder estas preguntas y más inútil aún tratar de contestar a la interrogación fundamental ¿quién soy? ¿yo entonces? era como si un punto indeterminable del pasado era como si un punto indeterminable del pasado hubiese surgido yo de la nada vestido ya como estoy y balbuceando agustiándome errarme y ajeno a juventud amor y familia encerrado en mí mismo y sin acordar de un principio ni a mi soberanamiento el protagonista lucha por lograr un saber sobre sí mismo que no puede alcanzar y no puede lograrlo porque carece del reconocimiento social que tendría que ser el principio articulador de su identidad entonces vive de una suerte de estarlo presente incapaz en conseguir un relato de ir a su vida perdido de una reflexión infructuosa sobre su origen y no puede ser reconocido porque regúne características demasiado disímiles esto es decir de una ropa su naro blanca su manera de expresarse dichas características anotan simple Vitor Vich nunca aparece integrada dentro de una categoría de identidad que satisfaga la necesidad de definición en la que se encuentra pero acá nos cae un poco más lejos acá son de la suya la situación de un mestizo de un mundo indígena un individuo que no puede hacer sentido el dignidad que lo constituye hay un detenido bloqueado con interpretaciones discordantes imposibles de significar y más en general no está en cuenta el efecto paralizante de la narrativa criolla sobre la situación del mestizo que emerge en el mundo indígena para encontrar que no puede regresar a ese mundo ni aún ser el señor o patricio que es el sujeto de la narrativa nacional de la narración de la mujer hagamos un ejercicio de imaginación y preguntémonos qué le sucedería a nuestro personaje si dejando el mundo campesino fuera de Lima y alternada con esas clases medias que se identifican como las depositarias del legado o polarizador de defundación del indígena es un grupo que promete incursión y la ciudadanía a todos que estén dispuestos a someterse a una desindigenización radical este personaje por más comado que puede estar por la paz médico continuaría siendo visto como un serrano crudo alguien a quien le resulta alguien a quien le falta mucho para ser ese señor que en la ideología del mestizaje postula como ciudadano de pleno derecho a la nación peruana desconocido o indígena de señores de su reto mestizo que obedeciendo el mandato que hoy o colonizador ha hecho de la línea el fundamento de una estrategia de subjetivación se encuentra en una situación paradójica abocado reducido al silencio incapaz de comprenderse preso de la desilusión ahora bien el protagonista no se identifica con la resolución de ser un danzante me observaba hablo conmigo me observaba y se afirmaba en mi la seguridad de que jamás había desvariado y de que jamás tampoco fue bailar finalmente la clave de su identidad la clave de su identidad se le da a un viejo campesino que insiste en que es el bailante sin memoria entre comillas y que le recomienda ir a la capilla a Santa Cruz en la Rapa de la Moncate allí el personajo observa que él es en realidad un ángel danzante y que formaba parte de una cuadría de ángeles danzantes escrutidos en una losa que estaba bajo los arcos en la ruina de la cachada de la capilla esa losa se desprendió por el efecto de un rayo de manera que en su lugar solo queda su silueta resulta que es al mismo tiempo ángel danzante un celibrio y además que debe su vida al milagro de un azar en realidad este ángel danzante es un producto sincrético porque combina la alegría sacralizada de la danza con la que ningún origen agradece a la trascendencia y a la gracia de la vida con de otro lado la figura de una ley angélica con la que el cristianismo simboliza el vínculo entre Dios y los hombres pero pese a esta concentración nuestro prostaje no es capaz de situarse en el mundo de manera que el relato termina reiterando la insatidumbre de su institución la frase final del relato son justamente en silencio siempre y sin término la soledad el crepúsculo del exilio cierro por Dios finalmente ese relío y mestizo que fue y que milagrosamente ha cobrado vida no es viable no tiene sentido ni razón bueno entonces lo que vemos pues en el cuento para recapitular la idea central del ángel de Bungate es esta crítica a la narrativa figórica colonizadora que impide y mide traba al sujeto mestizo y lo reduce a una condición de silencio que está claramente metaforizada en el cuento aquí hecho a la creencia ahora me voy a resplir muy brevemente a la novela Friedrichauer la novela aporta una nueva generación de mestizaje que resulta mucho más afirma a la realidad de la vida que las exposiciones ideológicas y coloniales del mundo de Bungate y hoy en realidad la proliferación de las mezclas en el campo de la biología y la cultura es lo que marca la historia en el libro no obstante estas mezclas o son devaluadas por el racismo conservador o han sido mistificadas como acontecimientos únicos y decepcionales tal como ocurre por ejemplo en la apreciación de la inca de la solidaridad como el primer mestizo y el fundador de la nacionalidad peruana pero aunque esté refrenada por el racismo el mestizaje es una realidad cotidiana para el lado de la guerra no es algo que está puesto en un altar no es una sustancia de la que hay que es un culto sino es un hecho cotidiano en la multiplicación de los encuentros culturales se irá redefiniendo la nación peruana el mestizaje es bajado de las nubes ideológicas donde el objeto de un culto no comprometido en la vida cotidiana para ser definido como un conjunto de prácticas concretas que se fundan en un reconocimiento del valor del otro y que puede desarrollarse con discernimiento y orgullo en vez de con disimul y vergüenza en ese sentido la obra de Carlos Rivera evade el esencialismo presente tanto en el mundo criollo como en el nacionalismo antino y su culto a la pobreza y a la diferencia para nuestro autor el mestizaje o entretejimiento cultural como lo prefere decir es un proceso de lado aliento se trata de la multiplicación de encuentros y discusiones entre lo antiguo occidental y lo occidental procesó especialmente en el mundo en el valle de Tantaro y muy especialmente en Jaúfa pues en estos espacios ni la conquista ni la automatización religiosa produjeron una profunda brecha social que sí marcó el destino de otra región en el Perú referimos al protagonista Claudio el joven Claudio de su novela Aida y Jaúfa el cargo primero la dice hablo comillas y esos dos puntos el latino y el occidental y la modernidad no se enfrentan no colisionan sino que en el caso del protagonista se entreteje progresivamente no sin algunas preguntas ni progresividades y se amalgaman es decir un entretejimiento en que los hilos para seguir con tal imagen no pierden su individualidad ni su color sino que juntos y ellos están puestos viviendo en otra coronación otra textura otro espíritu escrita entre 1990 y 1992 País de Jaúfa la extensa novela de Ricardo Rivera es un relato feliz afirmativo de las posibilidades de la generación y la vida este temple llama la atención por dos razones la primera más general es la que vincula el valor estético del arte al interés que suscita y a la profundidad perdón la primera más general es la que vincula el valor estético del arte el interés y suscita la profundidad de la que llega y la profundidad de la que llega con la que vincula cajera entonces en la narración la ejecutada como más valiosas los personajes son dotados por circunstancias asombradoras que se imponen sobre sus mejores y técnicos esfuerzos desde esta perspectiva una narrativa feliz donde el personaje logra realizar sus deseos aparece como garante afectivo superficial sin profundidad psicológica es muy probable que este arreglado o prejuicio nazca en una sobrevaloración de los tráficos Tolstoy por ejemplo escribe en la primera frase de su gana canerina todas las familias felices se parecen unas a otras pero cada mil feliz tiene un motivo especial para ser desgraciada frase que sirve para introducir a los lectores a la complejidad de su novela donde la protagonista se suicida por la imposibilidad de vivir legítimamente el amor que la abraza lo trágico se presume como más esencial y entrañable que lo épico y lo dramático el final feliz en el mundo de los intelectuales especialmente es sentido como vacío y un dios como si la única verdadera de la vida fuera el metodoro y el fracaso la segunda razón por la cual el tiempo es feliz de la gente de Jaume María Hernández renuncio remite al trasfondo histórico que volvió su escritura me refiero desde luego al periodo de 1990 y 1992 hubo uno de los momentos más álgidos de la historia del Perú contemporáneo a la intensidad de la crisis económica inflación y restricción simultáneas se sumaba el caos y la ingobernabilidad de Dios a la tradición antagonista de la política peruana y detrás de todo desde luego el auge y la insurrección de ese imperio luminoso con su culto de la violencia conforme lograr la revolución a lo que ella fuera cada vez más teñida y menos desear fueron dos años marcados por el miedo y la desesperanza la posibilidad de los habitantes de Lima se definieron los rompados armados los cochebombas los abriguinamientos selectivos del sendero luminoso y de otro lado los trastillajes de las fuerzas armadas y el toque de izquierda impuesto por las autoridades de gobierno en realidad sendero sin haberse lo propuesto expresamente había logrado activar el conflicto étnico de la gente que desde siempre dejara a la sociedad peruana en ese momento su truco de sendero ya no aparecía como una idea desabriada entonces enero un país que parecía derrumbarse la textura del país de Jaume representó un acto defecto y hasta un concurso contra la proliferación de los males que precipitaban el país hacia su desesperación una sociedad de otro lado muy identificada por las narrativas trágicas donde la expresión literaria parece capturada por la incapacidad para enfrentar el presente y por lo tanto una recurrencia de la nostalgia pero más allá de las circunstancias de época y sin lugar en tiempo escrita podría razonablemente decirse que el país de Jaume es excesivamente feliz que hace abstracción de demasiadas dificultades que hacen que la armonía en la vida de las personas sea más un ideal que una posibilidad real se trataría entonces de un activo inverosible ingenuo y proficial una suerte de puerto dada por un empeño tenue barris barris realista frente a su opinión descalificadora hay varias respuestas posibles la primera remite a lo que ya se ha señalado en este conversatorio que es la propia sociedad jauquina como una sociedad donde el trauma de la conquista fue mucho menos importante que en otras regiones pero más allá de este tema se trata sobre todo de una apuesta del propio Ricardo Oliveira si el arte es la exploración de lo posible mediante la imaginación tendríamos que decir que el autor trata de deslumbrar como asigno el producto de desarrollarse una vida no traumatizada lograr este deslumbre significa descolonizar el arte abrir la imaginación a las diversas tradiciones vigentes y en el medio ¿y quién es el sujeto y agente de este movimiento descolonizador? en su novela acabo primeramente de darnos una respuesta cuando trata de imaginar un artista que no separe que no jerarquice y excluya sino que integre con libertad lo que le parece más valioso de los archivos culturales donde se nutre los mitos andinos como los relatos clásicos y modernos la música indígena y la música clásica en la novela está implícita la idea de que esta virtud creativa encuentra su raíz en una vida afortunada y por decisión propia bien encaminada bueno quiero terminar ya señalando que hay dos aspectos en los que me concentro en la ponencia el primero tiene que ver con la la manera en que claro que los jóvenes se relacionan con el mundo indígena y el segundo es la manera en que se relaciona con el mundo señorial el primer aspecto en la relación con el mundo indígena remite a su relación con Marcelina y los mitos que le cuenta Marcelina sobre los amados y el segundo que tiene que ver con sus tías que partilicían una familia de mucha ovinate y que tuvo una gran fortuna Eustelia y la ismena son ahí es ahí donde se elabora la relación de Claudio con el mundo señorial siempre pues lo que en la novela plantea es que si el mundo señorial decae en Jauca y en general en todo el país es por tendencia endogámica por su apartarse por su búsqueda exclusividad que termina en un incesto trágico que termina en una situación que lleva a su liquidación a su a un desarrollo trágico y por un lado respecto a la relación con el mundo indígena lo más interesante es que Claudio es capaz de nutrirse de las leyendas que le he puesto a Marcelina y es capaz también de ver la continuidad que existe entre estas leyendas y la vida cotidiana del propio pueblo de Iris es decir de Jauca el de por ejemplo como las fiestas en las que también participan pueden obtener la referencia a los mitos prehispánicos pero en realidad recuperan la sensibilidad prehispánica la eficiencia de la continuidad histórica entre la tradición antina prehispánica y el presente prestizo es bajo la narrativa o de la propuesta periodo-colonial que llama también a invisibilizar sino a romper estas continuidades y también a afirmarse en la imitación de lo señorial entonces creo para terminar que la obra de la obra de la Martina pues abre el camino a la exploración y al desarrollo de una cultura que aprovechar muchas gracias gracias Gracias.